...de la salvación de la mujer, en estas pasadas elecciones, en el sector rural, 43 mujeres son presidentas de multa y acción humana. En la zona urbana, 29 de ellas llevarán la batuta a las multas comunales. A continuación, la intervención del señor alcalde municipal de Vigalito, doctor Miguel Antonio Rico Rico. Gracias.